¡Oye, mira! ¡Toma! ¡Dámelo! ¡No! ¡Está más alto! ¡Deja! ¡Bien! ¡Por fin se fueron! ¡Ese chico se asustó! ¡Dame un segundo! ¡Mira! ¡Parece de verdad! ¡Genial! ¡Tú! ¡Ojo las arañas! ¡Toma esto! ¡Eso dolió! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Esto es muy divertido! ¡Oye, Ned! ¿Quieres leer? ¡No! ¡Por favor! ¡Basura! ¿Qué? ¡Así! ¡Nos vemos, perdedor! ¡Suficiente! ¡Mi favorito! ¡Mi helado! ¡Mi helado! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿En serio? ¡Guau! ¡Dame tu mano! ¡Vamos! ¡Interesante! ¿Viste eso? ¡Auch! ¡Corre! ¡Acá! ¡Que tengan esto! ¡Hey, hey, hey! ¡Cara! ¡Wow! ¡Bravo! Empecemos este ¡Y este también! ¡Soy un experto en cócteles! ¡Aquí tienes! ¡Salud! ¡Sí! ¡Un momento! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Genial! ¡Te ves tan linda! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, lindas! ¿Qué? ¡Toma esto! ¿Qué pasó? ¡Ah, como sea! ¡Piro! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, linda? ¡Llámame! ¡Por supuesto que sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sabe delicioso! ¿Qué? ¡Hey, hey, hey! ¡Oh! ¡Está sexy! ¡Ah! ¡Mua! ¡Lo atrapé! ¡Ay! ¡Increíble! ¡Hey, hey, hey! ¡Hola, Liza! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! imp'm- ¡Es ruda! ¡Uuuh! ¡Oye! ¡Amigo! ¡Guau! ¡Necesito una pared! ¿Podríamos ir juntos? ¡No! ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Nos vemos! ¡Hola! ¿Quieres ir conmigo? ¡Hey, hey, hey! ¡Uf! ¡Mi vestido! ¡Auch! ¡Eres tan linda! ¡Te tengo! ¿Vamos a ver una película? ¡Está bien! ¡Oh, sí! ¡Qué extraño color amarillo! ¡Brillante amarillo! ¡Cariñito, tu desayuno! ¡No tengo tiempo, no tengo tiempo! ¡Tu cereal favorito! ¿Se supone que debe oler así? ¡Ay, está tan distraída! ¡Toma, yo te daré de comer! ¡Dámelo! ¡Gracias! ¡Ahora ve! ¡Te necesito trabajar! ¡Oye, limpiaré ahí debajo, ¿de acuerdo? ¡Ah! ¡Qué resultado tan interesante! ¡Ay, está empeorando cada vez más! ¡Cariñito! ¡Esto es para ti! ¡Ay, no! ¿Ves que estoy trabajando? ¡Sal de aquí! No hay problema, yo me voy ¡Por fin! ¡Ah! ¡Buenas noches! ¡Adiós, cariño! ¡Me voy a la cama! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ups! ¡Algo salió mal! ¡Ya fue suficiente! ¿A qué te refieres? ¡Pues que ya me voy! ¿Me dejas? ¡Esto no puede ser cierto! Me he esforzado muchísimo, pero no, nunca es suficiente ¡Oh, él me dejó! ¡Pero sé quién me ayudará! ¿Qué sucede, amiga? ¡Mi esposa me dejó! ¡Oh! ¡Voy en camino! ¡Hola, Cari! ¡Oh! ¿Qué te pasó? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Esto no va a funcionar! ¡Emprecemos! ¡Oh, no! ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Ya es hora! ¡No sale! ¡Quédate quieta! ¡Au! ¡Au! ¡Oh, tan suave! ¡Me gusta! ¡Genial! ¿Cómo pudiste dejar que tus uñas se convirtieran en eso? ¡Y algo más de belleza! ¿Estoy lista? ¡No puedo abrir los ojos! ¡Liza! ¡Ayuda! ¡Au! 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 ¡Oye! ¡Deja el pánico! Mucho mejor. No las necesitas tan largas. ¡Eres hermosa! ¡Ay, gracias! ¡Ponte estas! Recuerdo haber traído eso. ¡Ajá! ¡Nunca había visto algo así! ¡Guau! ¡Eso duele! ¿Oh? ¿Y bien? ¿Cómo luzco? ¡Oh, te ves preciosa! ¡Todo gracias a ti! ¡Ahora llama a tu esposo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ay! ¿Me dejará entrar? Quizás sea tarde. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah, es ella! Lo siento mucho, cariño. ¡Sí, por supuesto! ¡Sí, por supuesto! ¡Salió bien! ¿Regresará? ¡Sí! ¡Horra! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya está aquí! ¡Oh, espérate! ¡Vete, vete, vete! ¡Oh! ¡Tienes que irte ahora! ¡Oh! ¡He venido a casa! ¡Ay, guau! ¿Te gusta lo que ves? ¡Entra! ¡Querido! ¿Quieres regresar? ¡Ay, por supuesto! ¡Oh, cómo salió eso! ¡Oh, son tan lindos! ¡Ayudar a la gente me hace sentir bien! ¡Ay, corra por sus vidas! ¡Ay, hoy está de buen humor! ¡Oh, no! ¡Ay, eso estuvo cerca! ¡No! ¡Ah, eso! ¡Ven aquí! ¿Tienes algo para mí? ¿Cuatro ojos? ¡Viniste preparado! ¡Disfrútalo! ¡Pero yo también vine preparado! ¿Y acaso no soy un genio? ¡Ay, miren esto, perdedores! ¡Hola, niños! ¡Ella es Liza! ¡Y hoy es su primer día! ¡Hola a todos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Bienvenida, Liza! ¡Muy bien! ¡Siéntate aquí! ¡Oigan, ¿por qué se están riendo de mí? ¡Ay, ya van a ver! ¡Será mejor que te alejes de mí ahora! ¡Chicos! ¡Toma esto! ¡Como sea! ¡Y ahora! ¡La dulce venganza! ¡Suficiente! ¡Y bien! ¡Te lo merecías! ¡Esta es la guerra! ¡Grave error, amigo! ¡Bueno apetito! ¡Buen apetit! ¡Auch! ¡Me gustas! ¡Ayuda! 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 ¡Ay! ¡Ups! ¡Eso fue un aterrizaje forzoso! ¡Esto tiene que funcionar! ¡Liza! ¡Mira esto! ¡Tarán! ¡Ay! ¡Ah! ¡Esta vez sí que lo voy a lograr! ¡Funcionó! ¡Ten es para ti, mi amor! ¿Un anillo? ¿De Pirro? ¡Oh, claro! ¡Seré tu novia! ¡Ahora o nunca! ¿Viste eso, cariño? ¡Oh! ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres! ¡Listo! Bueno, supongo que lo merezco. ¡Qué dulce! ¡Te veo en clases! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! 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 ¿Quién está ahí? ¡Mi entrega, finalmente! ¡No puedo dejarlo caer! ¡No puedo! ¡Aquí vamos! ¡Veamos cómo te ves! ¡Uno, dos, tres! ¡Tarán! ¡Mi vida va a cambiar para siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo funciona? ¡Creo que ya lo sé! ¡Voilá! ¡Ese es mi ADN! ¡Bueno, ahorré mucho para esto! ¡Así que vamos a empezar! ¡Oh! ¡Wow! ¡Está funcionando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuando mi clon esté listo, lo enviaré a la escuela? Y nunca más tendré que presentarme en ese horrible lugar. ¡Es el plan perfecto! ¡Ay, pero lleva tanto tiempo! ¡Ay, ya me estoy aburriendo! ¡Oh! ¡Y ahora verán un golazo de piro! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Hola! ¡Gracias por hacerme! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese no era el plan! ¡Ay, no! ¡Es mamá! ¡Escóndete! ¡Escóndete rápido, por favor! ¡Dime por qué aún estás aquí! ¡Las clases ya comenzaron! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! ¡Hasta luego, mamá! ¡Oh! 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 ¡Pirro y sus juguetes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Haré silencio y ella no me va a ver! ¡Hola, Pirro! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Ah! ¿Tú? ¿Yo? ¡Tarde! ¡Llegas tarde de nuevo! ¡Hola! ¡Veo que estás listo para resolver esto! ¿Esas son matemáticas o qué? Pensó que se saldría con la suya. ¡Oh, qué interesante! ¿Tienes la respuesta? ¡Deja de perder el tiempo! ¡Eso no es un número! ¡No lo es! ¡Oh! ¡Es una casa con una ventana! ¡Oh, es muy linda! ¡Y también dibujar el sol! ¡Oh, qué lindo! ¡Espera! ¡Oh! ¡Ese es mi labial! ¡Dámelo! ¡Ups! ¿Quién trajo este nido? ¡Oh! ¡Oh! ¡Llamaré a tus padres! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Oye, amigo! ¡Amigo! ¿Amigo? ¡Ay, no! ¿A dónde se metió? ¡No, no, no, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Tiene que estar por aquí en alguna parte! ¿Dónde se metió? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Espera una explicación, Piro! Voy a contártelo todo. Pero no tengas miedo, ¿sí? ¡No puedo creer que se te ocurra eso! ¡Él no está aquí! ¿Escuchaste eso? ¿Qué es ese ruido? ¡Viene directo de la oficina del director! ¡Te tengo! ¡Tú no puedes estar aquí! ¡Dime por qué te escapaste! ¡Piro viene el director! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Escuché un ruido! ¡Alguien ha estado aquí! ¡Oh, no! ¡Un niño! ¡Hola! ¡Ah, eres tan adorable! ¡Casi! ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Así que te gustaría dibujar un poco, pequeño? ¡Aquí tienes! ¡Escucha algo de música! ¡Oh, oh! ¡No puedo creer que me haya metido en problemas por ti! ¡Liza! ¡No toques! ¡Esto es para ti! ¡Oh, qué dulce! ¡Bésalo también! ¡Oh, qué más da! ¡Ella es adorable! ¡Dame esos cinco! ¡Me temo que... ¡Escucha! ¡Todo va a estar bien! ¡¿Por qué tardaste tanto?! ¡Oh! ¡Verás, mamá! ¡Hola! ¡Espera, espera, espera! ¿Acaso encontraste mi máquina?